Mírame a los ojos Para que comprendas Que yo estoy llorando Y sufriendo por ti Mírame a los ojos Pero ya no quiero Que te compadezcas Y hable bien de mí Mírame a los ojos Que más pruebas quieres Que yo estoy llorando Y sufriendo por ti Las lágrimas que derramo Me salen de aquí del alma Y no me dejan vivir Estoy como muerto en vida Mi estrella ya está perdida Y todo lo más por ti Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Y no me dejan vivir Mírame a los ojos Por ti